Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es David Mancera, creador del programa de entrenamiento funcional Hardcore y Hard Combat y les presento al profesor Sebastián Leal que nos acompaña, la profesora Jessica León que va a estar con nosotros en este programa. Bienvenidos a Hogar TV. Hoy tenemos un programa interesante, bien chévere para que usted lo haga en su casa, se dé cuenta de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar primero que todo del abdomen. Bien, una de las cosas que a todo el mundo siempre le cuesta trabajo, la gente va a los gimnasios, la gente entrena, la gente le gusta a través de eso, pero que es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones, entre esos la alimentación. Pero mientras que yo voy hablando, vamos a estar haciendo un trabajo cardiovascular muy sencillo, vamos a empezar a marchar con los profes, vamos a marchar allá en sus casas, usted va a empezar a marchar. Recomendaciones son importantes para llegar a tener un buen abdomen. El 70% de clave está en la muy buena alimentación. Cuando hablamos de alimentación es hábitos de vida saludable, comida saludable, no comer fritos en la noche, no comer harinas en la noche, lo que más se recomienda en las noches es comer proteína, cosas que no te engorden y que te puedan ayudar como un beneficio. De nada sirve que nosotros nos matemos haciendo ejercicio ya sea en el parque, con un entrenador personal, ya sea que vayamos al gimnasio, pero que no nos cuidemos en la alimentación o que salgas del gimnasio y te vas a comer una empanada o un tamal. Claro, muy rico, muy delicioso o no profes, pero es importante tener en cuenta esta clase de cosas. Si yo quiero tener un buen abdomen, necesito empezar a tener ese 70% de alimentación sana, el otro 30% va a ser la parte de actividad física. Con el programa de Hardcore, que es un sistema de entrenamiento funcional oriental, les vamos a ayudar a través de las artes marciales, cómo podemos llegar a tener un buen trabajo abdominal. Número uno, voy a tener mis brazos en esta posición y ahora simplemente voy a elevar las rodillas, voy a elevar las rodillas, eso es. Contraigo. Se recomienda, número dos, que cuando hay grasa en el abdomen no se deben realizar abdominales, porque el trabajo abdominal lo que va a hacer es endurecer la grasa que está acumulada en el abdomen. Importante tener en cuenta esa recomendación. Entonces, no se deben hacer abdominales, lo que debemos hacer es un trabajo cardiovascular localizado, o sea, que te ayude a trabajar esta zona y qué mejor que las artes marciales nos van a ayudar a eliminar esos porcentajes de grasa. Estamos haciendo un trabajo de calentamiento básico para que usted lo haga en su casa. Si tiene algún problema en la zona lumbar, un problema en la columna, mantenga su espalda en esta posición acá, recta, sin agacharse y a través de eso vamos trabajando poco a poco un calentamiento. Últimos segundos, cuatro, tres, dos y vamos a marchar en el puesto. Vamos a tomar aire, eso es. Tomo una vez más. Vamos a repetirlo para que no se lo olvide. Recomendación, esto lo puede hacer de tres a cuatro veces en tres semanas y lo puede hacer durante 10, 15 minutos. Entonces, vamos a ir acá otra vez. Subo rodillas, mantengo mi guardia firme, contraigo. Le recuerdo que si hay problemas de columna, por favor, manténgase en una posición totalmente recta. Para que evite inconvenientes sobre la zona lumbar. Eso es. Siempre que subo la rodilla, el abdomen hacia adentro. Y la respiración. Exhalamos cada vez que subas la rodilla. Importante tener en cuenta estas recomendaciones. Eso mismo ahora con puntas al frente. Puntas. Voy respirando. Últimos segundos. Dos, cuatro, tres, dos. Vamos a marchar. Respiramos. Tomo aire. Eso es. Muy despacio. Tómese su tiempo. Ya sabe que ese 70% de alimentación sana, saludable, se basa en frutas, verduras y buena proteína. Recomendamos nosotros los entrenadores comer máximo en el día dos harinas. Si pudiera una, fabuloso, porque el cuerpo también necesita harinas. Pero es importante que tengan en cuenta esas recomendaciones. Ya sea desayuno, ya sea almuerzo, pero no en la noche. Mortal. Después de las seis de la tarde, su metabolismo ya no va a regular y no va a ser buena digestión, porque él se va a programar. Ya sabe que nosotros nos acostamos a dormir y a descansar seis, siete horas. Por eso es importante que tengan en cuenta esas recomendaciones para que tenga un abdomen ideal, como siempre, que eso es fundamental. Muy bien. Ahora, vamos a hacerlo doble. Vas a hacer doble rodilla por cada lado. ¿Listo? Prepárense cuatro, tres, dos. Ahora, subo uno, dos, uno y dos. Uno y dos. Eso es. Siempre es importante tener en cuenta las recomendaciones, como lo que es buena postura, para que usted no se lastime, no se lesione y la respiración. Eso es fundamental. Una buena respiración te va a ayudar a que trabajes muy bien el corazón y que a través de eso tengas una estimulación, un trabajo cardiovascular muy bueno y vas a dar un rendimiento eficaz. Eso es. Últimos segundos. Vamos. Un trabajo sencillo que usted lo pueda hacer en su casa. Hardcore lo puede hacer donde quiera que usted se encuentre. Si está en el hotel, en la playa, a donde usted quiera, puede hacer Hardcore. Eso es. Últimos segundos. Falta poco. Y marchamos. Nos quedamos ahí en el puesto. Volvemos a tomar aire. Eso es. Respiramos. Vamos tomando aire. Dos más. Usted puede hacer un minuto de repeticiones. Descansa 30 segundos y lo puede hacer durante cuatro o cinco veces. En cada rutina que lo haga tres o cuatro veces por semana. Lo vamos a repetir una vez más. ¿Listo? Cuatro. Tres. Dos. Y comienza. Uno. Dos. Uno. Y dos. Eso es. Yo aquí lo muestro en este ángulo para que usted se dé cuenta. La postura. Importantísimo. Tener el tronco correcto. Últimos segundos. Eso. Usted empieza a sentir que la temperatura se va subiendo. Se va elevando de forma progresiva. Últimos. Sí, sí, sí. Y descansamos. Marchamos. Aire. Respiro. Eso es. Muy bien. Seguimos en la marcha. Hay algo importante también que tener en cuenta. Es que hay que hacer un calentamiento muscular antes de empezar con el proceso de rutina de entrenamiento para que usted no se vaya a lesionar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a marchar. Hacemos un, dos, tres. Y marco la punta del pie. Uno. Dos. Uno. Dos. Y mire lo que está pasando ahora. Lo convierto en una elevación de rodilla. Hago una marcha. Rodilla. Un paso muy sencillo que también incluso se hace en aeróbicos. Pero que le va a ayudar a usted a seguir trabajando la parte cardiovascular. Grasa localizada. Y a quemar esos porcentajes de grasa. Eso es. Mantiene su guardia arriba. Eso es. Oiga. Y en Instagram nos pueden encontrar como arroba hardcore funcional. En Instagram. Por Facebook Hardcore. O nos pueden llamar al 314-328-7070. 314-328-7070. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, nos puede escribir. Eso es. Como que lo hago un poquito más hacia el lado. Mire lo que sucede ahora. Voy aquí con los profes. Eso es. Lo hago un poco más dinámico. Eso es. Y empezamos a calentar la zona del abdomen. Entonces ya después de 6 minutos, va a sentir el cambio para que empecemos a eliminar esos porcentajes de grasa. Otro consejo importante. Si no se ha purgado, púrguese. Va a la tienda de naturista y puede decir simplemente que le ayuden a dar un purificador para el hígado. Porque muchas veces usted hace ejercicio, se cuida en la alimentación, pero no baja de grasa abdominal. ¿Qué ha pasado? El hígado está contaminado de fritos, gaseosas, harinas. Y necesitamos limpiarlo, purificarlo para que usted se ayude a bajar esos porcentajes de grasa. Última vez. Te quedas marchando. Y ahora respira profundo. Eso es. Como ya se dio cuenta, pues empezamos a subir más de temperatura. Ok. Última. Respiro. Y vuelvo otra vez. Marcha, rodilla. Marcha, rodilla. Eso es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un trabajo de coordinación. Cuando yo les avise, allá en sus casas pendientes, vamos a hacer lo mismo, tal cual, pero doble rodilla. ¿Listo? Prepárense. Yo les aviso. 4, 3, 2. Ahora, doble rodilla. Doble. Cámbialo. Eso es. Hardcore. Entrenamiento funcional oriental basado en artes marciales como lo que es el boxeo, lo que es el kit boxing, lo que es el muay thai, taekwondo y kung fu. Todo aplicado al fitness para que usted lo haga en casa de una forma divertida, dinámica y que vea los resultados de forma rápida. Muy bien. Muy bien. Últimos segundos. Y que voy a eliminar esos porcentajes de grasa. dos más. Dos más. Eso es. que es la misma rodilla, que es la misma rodilla. en el hotel, en el hotel, en la plaza. Eso es. Eso es. Eso es. Para la salud. Eso es. Eso es. Pero esta vez prepárese porque lo va a hacer doble. Ya casi acabamos esta rutina de trabajo abdominal a través del combate del sistema de entrenamiento funcional Hardcore solo para ustedes aquí en Hogar TV. Vamos. Eso. Ahora, doble. Atrás doble. Excelente. Lo está haciendo muy bien. Vamos. Ánimo. Últimos segundos. Ya sabe. Tres, cuatro veces que lo haga allá en sus casas. Entre semana. Última, 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 uh, me quedo, marchamos y respiramos. Dos últimas. Ahora separo, suave respiro, nos quedamos arriba, mantenemos el aire y espacio baja. Última vez. Muy bien. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Les recuerdo mi nombre, David Mancera Romero, el profesor Sebastián Leal, la profesora Jessica León. Las redes sociales, arroba Hardcore Funcional por Instagram, Facebook Hardcore y el número, nos pueden llamar 314-328-17070. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.